¿Cómo los pilotos rusos ponen trampa para golpear cazas ucranianos? Aviones de combate rusos engañan a pilotos ucranianos con emboscadas furtivas. Por esto, el presidente de Ucrania insiste en la ayuda aérea más avanzada de Estados Unidos. Oficiales de la Fuerza Aérea de Ucrania aseguran que los aviones de combate rusos engañan a los pilotos ucranianos en sus misiones y realizan emboscadas contra ellos. Los ataques de emboscada de los pilotos rusos muestran por qué el presidente de Ucrania continúa solicitando apoyo aéreo más avanzado a Estados Unidos, reportó el portal informativo estadounidense Business Incider el lunes, citando a altos funcionarios de la Fuerza Aérea Ucraniana. Vadim Borosilov, uno de los pilotos destacados de la Fuerza Aérea de Ucrania, reveló que los rusos siempre cambian de táctica, colocan trampas y envían primero un avión ruso, engañan al piloto ucraniano haciéndole creer que solo hay uno. Luego aparecen otros, dos o tres aviones a ambos lados, y prácticamente rodean al avión ucraniano. Necesitamos aviones más avanzados para ser mejores que los rusos. Con los F-16, podemos controlar el aeródromo, así como los mares y la tierra para proteger a la infantería, dijo Borosilov. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Colin Cole, expresó recientemente a los legisladores que los ucranianos han pedido 128 aviones de cuarta generación, una combinación de casas F-15, F-16 y F-18. El tema fue discutido por los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Joe Biden y Volodymyr Zelensky, respectivamente, durante la visita de Biden a Kiev en febrero. Sin embargo, a pesar de este debate, algunos funcionarios de defensa de la Casa Blanca se niegan a incluir al Casa F-16 en los 100 mil millones de dólares de los paquetes de ayuda militar enviados a Ucrania hasta el momento. El F-16 puede ubicar objetivos en todas las condiciones climáticas y detectar aeronaves que vuelan a baja altura en medio de ecos terrestres de radar. En una función aire-tierra, este avión puede volar a más de 500 millas, 860 kilómetros, entregar sus armas con una precisión superior, defenderse de los aviones enemigos y regresar a su punto de partida. Según la base de datos World Air Forces 2022 de Fliegt International, la Fuerza Aérea de Ucrania tiene 210 aviones militares, incluidos 98 casas. Este número consta de casas Miag-29, de fabricación rusa, y tres tipos de aviones Suhoi. Por su parte, Rusia posee una fuerza aérea mucho más grande, con un total de 3.863 aviones activos, y el número de casas es casi 15 veces mayor que el de Ucrania. Analistas militares plantean que las defensas aéreas y antimisiles de Ucrania son débiles, lo que la hace muy vulnerable a los ataques aéreos rusos en su infraestructura crítica. Para ellos, Rusia también está utilizando su superioridad en la guerra electrónica con el objetivo de poner en tierra el mando y control del enemigo y cortar la comunicación con las unidades en el campo. En la región de Bryansk, se llevó a cabo un ataque contra la Oficina de Alistamiento Militar. En la región de Bryansk, un avión no tripulado intentó destruir la Oficina de Reclutamiento Militar. El lunes, el gobernador de la región de Bryansk, Alexander Bogomas, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania con la ayuda de un avión no tripulado atacaron una instalación en el distrito de Zhevsky. Según él, nadie resultó herido, pero el edificio de la Oficina de Reclutamiento Militar del distrito resultó dañado como resultado del lanzamiento de un artefacto explosivo de tipo desconocido. Bogomas también señaló que los servicios operativos están trabajando en la escena. Sin embargo, media hora después, el jefe de la región informó de un ataque similar contra un edificio policial en la misma zona. En el mensaje de Bogomas se observa que se cometió otro ataque de nacionalistas ucranianos en el distrito de Zhevsky. Según él, con la ayuda de un vehículo aéreo no tripulado, se lanzó un artefacto explosivo cerca del edificio del Ministerio del Interior, pero nadie resultó herido. Lo que causó exactamente el ataque del ejército ucraniano contra el comisariado militar aún se desconoce, sin embargo, hay suposiciones de que el ataque no es el ejército ucraniano, sino los radicales locales, ya que anteriormente una ola de intentos de incendiar las comisarías militares se extendió por toda Rusia. Turquía copió el sistema de misiles de defensa aérea Pansir-S capturado. Turquía mostró el concepto de su propio sistema de defensa aérea, copiado del sistema ruso de misiles de defensa aérea Pansir-S. Después de que el ejército turco se apoderó del complejo de misiles y armas antiaéreas Pansir-S en Libia, se supo que la compañía turca Aselsan copió el diseño del sistema de misiles de defensa aérea de fabricación rusa y está desarrollando su propio complejo de misiles y armas antiaéreas. En las fotos se puede ver la versión conceptual del ZRPK, desarrollado por la empresa turca Aselsan. Si el chasis es seriamente diferente, a juzgar por el armamento y el diseño de una serie de elementos, el complejo es casi completamente idéntico al complejo de diseño ruso, sin mencionar un radar similar, la presencia de armas de cañón y misiles aire-aire. El sistema de defensa aérea incluye el radar de control de fuego ACIR desarrollado por Aselsan, cuyo alcance es de 80 kilómetros. Alrededor del sistema de defensa aérea hay cuatro radares con una matriz en fase activa, AESA, que se utilizan para detectar objetivos. El sistema de defensa aérea de fabricación turca utiliza misiles Gokdoan-Bram. Estos misiles, desarrollados por Tupdaksage, están diseñados para alcanzar objetivos más allá de la línea de visión. Son parte del sistema de misiles antiaéreos, ZRPK, que proporciona protección contra objetivos aéreos. Además de los misiles, el sistema de defensa aérea está equipado con un sistema de armas multipropósito Gokker de 35 milímetros. Tiene proyectiles que pueden programarse para detonar en el punto correcto, lo que lo hace efectivo para combatir drones a corta distancia. El sistema de defensa aérea está equipado con un sistema de defensa aérea de fabricación turca. Estados Unidos cree que Ucrania está totalmente preparada para una ofensiva. El ejército ucraniano está totalmente preparado para llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Así lo informa el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, señalando que Washington espera acciones decisivas de Kiev en las próximas semanas. La parte rusa es consciente de que Ucrania está acumulando fuerzas significativas para llevar a cabo un ataque, pero la dirección del ataque aún no se ha establecido, ya que las unidades ucranianas en números suficientemente grandes se encuentran en el territorio de las regiones de Kherson, Zaporosie, Donetsk y Kharkiv, lo que implica que el ataque puede llevarse a cabo desde casi cualquier dirección, pero difícilmente desde todas a la vez, ya que las fuerzas armadas de Ucrania pueden sufrir pérdidas críticas, y el ejército ruso lanzará una fuerte contraofensiva. A juzgar por la opinión de los analistas occidentales, hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania consideran que la mayor prioridad es el avance en la región de Zaporosie para aislar a Donbass de Crimea, mientras que posteriormente el ataque puede desarrollarse en la región de Kherson. Kiev aún no ha comentado sobre la información sobre las intenciones de llevar a cabo una ofensiva en las próximas semanas, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo activamente equipo militar al frente, incluidos tanques occidentales avanzados. La Fuerza Armada de Ucrania está en la región de Zaporosie. La Fuerza Armada de Ucrania está en la región de Zaporosie. La Fuerza Armada de Ucrania está en la región de Zaporosie. La Fuerza Armada de Ucrania está en la región de Zaporosie.